Ahora pasando a la gran expansión del rey de los poseídos y sus ocurridos. Oryx, el padre de Crota que presentamos antes, tras enterarse de la muerte de su hijo, envió una flota de exterminación para terminar con todos los que tuvieron algo que ver. Usando su terrible poder, Oryx creó un nuevo ejército llamado los poseídos y asedió todo el sistema solar. La flota de los insomnes intentó detenerlo antes de que pudiese ingresar al sistema interior, pero fueron completamente destruidos. Aunque pareciese una pérdida, todo formaba parte del plan de Marasov, que en parte sacrificó sus flotas para que Oryx activase el superarma del acorazado y destruyese también sus propias flotas, dejando el acorazado relativamente indefenso. Luego Oryx comenzó a poseer a los cabales estacionados en fogos, lo que llamó la atención de la vanguardia. Respondiendo a una señal de socorro, fuimos enviados a investigar el lugar. Tras ver la devastación en fogos y adentrarnos en las instalaciones, nos enfrentamos a una visión de Oryx, quien nos explicó que está aquí para devolverle a la humanidad la muerte que le dimos a su hijo. Kate 6 se dio cuenta de la amenaza que se avecinaba y elaboró un plan con nosotros y solamente con nosotros, para escabullirnos en secreto a bordo del acorazado de Oryx usando la nave de Eris Morn, que también se le había robado. Aunque tuvimos éxito, no pudimos entrar en el santuario interior de Oryx hasta lograr convertirnos en seres ascendentes, que conseguimos después de haber destruido a varios de sus lugartenientes. Eris nos ayudó entonces a recuperar los últimos fragmentos del alma de Krota a través de su esencia, permitiéndonos la entrada a las cámaras de Oryx, donde nos batimos en duelo con él y destruimos su forma física. Aunque la forma física de Oryx fuese derrotada, se retiró aún más adentro en su nave, recuperando su fuerza. Mientras tanto, los guardianes trabajamos para expulsar a los poseídos del sistema, y una vez que los lugartenientes de Oryx, la corte de Oryx, fueron derrotados, los guardianes nos adentramos aún más en el acorazado para buscar a Oryx dentro de su reino ascendente. Allí, se enfrentó a los guardianes con todo su poder, incluso llevándolos a una dimensión de la oscuridad. Pero al final, utilizando la luz robada de sus peones, Oryx fue asesinado de forma permanente y para siempre. A todo esto cabe añadir que en Bastión de Sombras nos entramos de que la Colmena sigue tratando de revivir a Oryx, así que es que es muy liado el lore de la Colmena, pero esto es lo sólido. ¡Gracias! ¡Gracias!